No hay tema más serio para una sociedad que la capacidad de reírse en libertad de los desmanes del poder y las arbitrariedades, torpezas u ocurrencias de sus gobernantes. Cuando el mundo parece derrumbarse en un abismo de mentiras, ataque a la libertad de expresión, violencia y censura contra periodistas, caricaturistas y medios de comunicación, se hace muy necesario levantar la voz, usar la creatividad y el humor para defender el derecho a la libertad de expresión. Y el de hoy es un programa muy serio, en el que nos reiremos del poder y de su miedo a la crítica y el humor. Para ello nos acompaña el caricaturista Pedro Molina, que con sus viñetas diarias en Confidencial presenta su punto de vista sobre la realidad política y social de Nicaragua y el mundo, a veces como una gran carcajada contra el poder, otras como una feroz muestra de indignación. Gracias Pedro por acompañarnos, veo que ya comenzaste a hacer tu parte crítica. Sí, buenas noches Carlos. Bueno, sí, ya que vamos a hablar un poco de Trump también, entonces pues estoy aquí practicándolo un poco para ver qué sale, ¿no? Pues sí. Bueno, más adelante veremos en qué termina este proceso creativo. Sí, a ver si sale algo más o menos. Mientras trabajas aquí. No algo bonito porque es Trump, pero por lo menos algo que podamos mostrar a la gente. Ya que te sacamos de tu estudio de trabajo, vamos a comenzar hablando de un tema que impactó al mundo, que fue la masacre de la redacción de Charlie Hebdo en París, este semanario satírico. ¿Qué crees que ha pasado años después de este atentado? ¿Crees que ha cambiado el humor en el mundo? ¿Crees que los terroristas lograron hacer el humor más políticamente correcto? No, yo creo que la ola de solidaridad que se despertó en todo el mundo después del ataque a Charlie Hebdo, pues como que le dio un impulso, una energía a la sátira, al humor, y como que nos hizo ver, a los que nos dedicamos a esto, que hay una razón para seguirlo haciendo, que no se puede claudicar ante los desmanes o ante los fanatismos de gente que en realidad no entiende cuál es la naturaleza, cuál es la intención del humor, que la intención de usar el humor de los seres humanos es para demitificar aquellas cosas que nos oprimen, para criticarlas, para hacer la vida más llevadera dentro de una realidad que es cada día más dura. Ahora, era de esperar que esto iba a ser un momentum, que iba a tener su vida y que después las cosas iban a volver a la realidad, y una vez, o sea, pasamos otra vez los caricaturistas de ser en cierto momento centro de atención a nuestros nichos de siempre, a encerrarnos en nuestros cuartitos y a seguirle dando a la mano y seguir dibujando, ¿no? Pero la idea, la intención, la energía y el motivo por el que hacemos esto sigue tan vivo como siempre, sobre todo ahora más necesario con las cosas que van pasando últimamente en el mundo y que, puchica, no pueden dejar de criticarse y mucho menos no pueden dejar de criticarse con humor porque es absolutamente risible, pues, todo lo que pasa. Tras esta masacre contra la redacción de Charlie Eddow se abrió en el mundo toda una discusión que tiene que ver con el derecho a la blasfemia. ¿Crees vos en ese derecho? Es decir, ¿consideras, por ejemplo, que el tema de la religión tiene que ser tratado de forma diferente en el humor, en la caricatura editorial? Bueno, yo no diría el derecho a la blasfemia, pero sí el derecho a cuestionar todo lo que vemos, incluso nuestra fe. Ahora, si vos como creyente te sentís tu fe cuestionada por un dibujito, el problema no es del dibujito, el problema es de tu fe y de vos como creyente. Digamos, si eso te hace temblar, puchica, deberías de revisarte vos y decir, ¿en qué creo? ¿Cómo está mi fe? Pero no el dibujo, el dibujo no está haciendo nada. ¿No te gustó? ¿No lo miré? Y ya está. No hace nada, per se. Pero ir a matar a alguien, ir a correr a alguien de su trabajo, ir a hacerle cualquier cosa a su integridad física por culpa de un dibujo que hizo, pues, es desproporcional, es ridículo. Eso es lo que yo veo. Pero yo sí creo que uno tiene que tener el sagrado derecho a poder cuestionar todo lo que le rodea a uno. O sea, si te rodea toda la política, las religiones, tu vida social, tu familia, incluso te reías hasta de vos mismo con la actitud del mundo que vos tomás, del mundo en el que vivís. Sí, pero en ese sentido sí creo que tiene que respetarse y tiene que ejercerse además ese derecho no solo de parte de los caricaturistas, no solo de parte de los humoristas, sino de todo en general. Hablemos del que parece que va a ser un protagonista importante en este programa, que es el señor Donald Trump. Señor Trump. Un personaje que aparentemente no le gusta el humor. ¿Cómo ves vos como caricaturista y como caricaturista editorial la figura de Donald Trump? Bueno, hay que ver también de que este señor empezó haciendo una broma para todos los que, no solo los caricaturistas, todos los que trabajamos en medio, ¿no? Los periodistas, los analistas, los opinólogos, incluso los fotógrafos, trataban de sacarle el ángulo más chistoso a toda su exageración en ademanes, en su forma de hablar, en el lenguaje que usa. Entonces, para todo era un poco como un gran chiste este señor. Nadie se tomaba en serio de que en realidad iba a ser nominado por el Partido Republicano, mucho menos que iba a estar hoy día siendo presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero creo de que una vez más ahí los medios, los caricaturistas, los periodistas y todo eso, como que no le dimos lo suficiente y subestimamos el poder de la estupidez. ¿Crees que fue un error entonces de los medios no tomar en serio a Trump, burlarse de él? No, creo, no, creo de que tenías que criticarlo, tenías que burlarse de él y que todo eso, pero tenías que además entender de que había un contexto político, un contexto social, donde el discurso de Trump iba calando en un grupo de población que me parece que fue, en cierto modo, ignorada o hecha a un lado, porque no era quizás del interés político de los medios. Digamos, si vos querías saber qué pensabas de Trump, le ibas a preguntar a los analistas de turno, a los de siempre, ¿me entiendes? ¿Qué piensas? No, que es un payaso este señor y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se tomó el trabajo quizás de ir ahí a la América profunda, a la América rural y preguntarle al americano rural, por ejemplo, ¿qué piensa usted de Trump? ¿Le hace sentido lo que dice? ¿O piensa que es todo un chiste o qué? Entonces creo que ahí tuvo que haberse trabajado quizás un poco más. ¿Cómo te enfrentás vos como caricaturista a este tipo de público? Es decir, estás hablando, por ejemplo, de este estadounidense de las zonas rurales de Estados Unidos que apoyan y que vivieran en Donald Trump una esperanza ante sus miedos, ante el hecho de que se van los trabajos para otros lados, ante que la economía está mal, etcétera, etcétera. Y de repente miran una caricatura tuya publicada en un medio estadounidense porque también publicas en medios de Estados Unidos y le puede parecer ofensiva. Bueno, lo que pasa es que ahí caemos a otro tema. El tema con esta gente y con mucha gente en realidad es que el ofendismo, el ofendismo en el que vivimos ahora como cultura en el mundo, culpa también de lo políticamente correcto que irónicamente Trump viene a votar. O sea, Trump se ha casi convertido como un ícono de romper con lo políticamente correcto, pero no por las razones indicadas, sino precisamente Trump es un ícono de por qué lo políticamente correcto hasta cierto punto es necesario, por personas que se expresan como lo hace él. Pero en realidad él irónicamente se ha convertido en eso, como, ah no, es que Trump dice las cosas como las ve, dice las cosas como yo las veo, como yo las siento. Entonces hay una especie de pleito ahí entre, hay un gran, gran, gran sector de la población que todo este, digamos, tiempo de progresivos que hemos tenido últimamente, tiempo de progreso, tiempo, digamos, de liberalismo en el sentido ideológico, no partidario político, sino de pensamiento, como que lo han ido aceptando para regañadiente y en el fondo no lo han aceptado. Entonces cuando ven a alguien que dice sin tapujo y además impunemente, sin que le pase nada, que se burla de las mujeres de la forma que Trump lo hace, que se burla de los inmigrantes de la forma que Trump lo hace y nada pasa, entonces ellos se sienten reivindicados en aquel, digamos, raíz retrógrada que todavía tienen allá adentro y que simplemente le habían aplacado y que ahora como que ellos se sienten con permiso como para externarla. ¿Pero crees que eso es una posición general? ¿Crees que el mundo sigue siendo muy conservador frente a estos fenómenos, incluso el humor? No, no creo que sea una posición general, pero sí estamos en un tiempo en que igual pesa la opinión de alguien estudiado, de alguien que tiene más cultura, que tiene más educación, que ha visto más mundo, como piensa la opinión de alguien que no sabe absolutamente nada de nada o que no ha querido salir de su ignorancia, porque la mera verdad que hay que decirlo, vivimos en un mundo que el que no sale de su ignorancia ahorita muchas veces es porque no quiere simplemente, porque el internet y todo eso, o sea, no te dan excusas como para decir, no voy a saber qué son los derechos civiles y por qué tengo que respetarlos en Estados Unidos, porque es que nadie me lo enseñó, pero ahí está el YouTube, ahí está cualquiera que te lo cuenta. Entonces, yo creo que ahí está fregado en la división que hay entre gente realmente que se siente más cómoda teniendo a alguien que piense por ellos y que si inmediatamente se identifica con su propio miedo, entonces vuelcan todo ahí y se sienten identificados y hasta protegidos por esa persona, en este caso podría ser alguien como Trump. Digo, yo no soy filósofo, estoy saltando de aquí para allá, pero más o menos eso. Y ya que mencionás YouTube, hablemos un poco de las redes sociales, seguimos la cuenta de Donald Trump en Twitter. Bueno, no lo sigo a él, pero la ventaja es que aunque no lo siga es casi omnipresente en Twitter, porque todo el mundo lo está retuiteando y todo eso. Ahora, la figura de Donald Trump, a mí me parece que es un momento difícil, me parece a mí, para el fundamentalista ideológico, porque, por ejemplo, una de las reacciones, hablando de las redes sociales que me estás hablando ahorita, que he tenido con las caricaturas que he hecho, no en Estados Unidos, acá en Nicaragua, las reacciones que he recibido de muchos lectores es de que, bueno, que yo soy un bolchevique, que yo soy un comunista, que no sé qué, que un rojo para papá, un rojo, un desgraciado, porque me meto con Trump, que por qué no me meto, yo no hablo de Ortega, como que si no hablara de Ortega, un día sí, otro también, y entonces, lo que a mí me pasa, yo siento en cierto modo pesar por esta gente, ¿verdad? Porque están en un momento de la historia muy difícil para ellos, y hablo de los fundamentalistas ideológicos, ¿cómo puedes decir, verdad? Es que yo soy de derecha, y como yo soy de derecha, yo apoyo a Trump y que no sé qué, o sea, estás apoyando a alguien, ¿verdad? Que es del club de fan, de Putin, que es ex KGB, que es el tipo, el duro de Rusia, de Rusia, ¿ya? Entonces, bueno, en tu corazoncito de derecha, ¿cómo procesas todo eso? ¿Cómo procesas que, que se supuestamente toda la gente que, que filtró información y todo eso, son considerados traidores por la derecha, en Estados Unidos, ¿ya? Y fue, gracias a las filtraciones de toda esa gente, Snowden y todo eso, o de Wikileaks, con Putin y todo eso, que le ayudó a ganar a tu candidato de derecha. Y por el otro lado, si son fundamentalistas ideológicos de izquierda, ¿ya? Si son de Nicaragua, por ejemplo, y son fundamentalistas ideológicos de izquierda, y vos decís, ¿cómo jodidos criticar a Trump por ser extremistas de derecha cuando se comporta exactamente igual que el de aquí? Cuando es misógino como el de aquí, cuando habla como habla o desprecio a los inmigrantes como lo hace el de aquí, cuando el nepotismo está igual ahí a que aquí, entonces, incluso quizás peor acá, entonces, ¿cómo en tu corazoncito de revolucionario, de fundamentalista ideológico de izquierda, procesas eso? ¿Cómo vas a ponerlo en balanza? Entonces, no puedes criticar al imperio. Entonces, es un momento difícil para ambos bandos. Gracias a Dios, uno está un poco en medio o al lado o donde sea, y eso le viene en cuenta, pero bueno. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso vamos a hablar de nuestra propia fauna política. Ok. Seguimos conversando sobre humor y libertad de expresión con el caricaturista Pedro Molina, que en este momento sigue trabajando una caricatura sobre Donald Trump. Bueno, pues sí, ahí la llevamos ya. Yo creo que ya llevamos a irla terminando ahí. Siempre sale más guapo de lo que es realmente, pero ¿qué le vamos a hacer? Hablemos de nuestra propia fauna política. ¿Qué personajes de la política cruda son los que más te interesan? Bueno, me interesan todos. Lo que pasa es que como que estamos muy limitados. Tenemos ya... Yo tengo, acabo ahorita, pero acabo, 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 de cumplir 20 años de estar en la caricatura. 20 años, empecé muy joven. Y empecé dibujando mi primera caricatura, que no fue publicada, en un Daniel Ortega. Y primera caricatura publicada, y no fue publicada no porque me la censuraran, sino porque fue la primera caricatura que yo dibujé como tal de Chavalo, por un Daniel Ortega. Y luego, la primera caricatura publicada mía, en un periódico nacional, fue de Arnoldo Alemán. Y es realmente frustrante, que 20 años después, sigo dibujando a los mismos cabrones. O sea, es una... Como ciudadano, te sentí, en cierta forma, deprimido de que las cosas no avancen en este país como uno quisiera, pero hay que seguirle dando, ¿no? Y de todos modos, tenemos la dicha de que, de que, en cierta forma, en el caso de Daniel, nos ha regalado tantos Danieles que por lo menos variadas. Estaba el gallo en Navajado, después estaba el profeta, después estaba, ¿me entiendes?, el paz y amor, después estaba... Entonces, por lo menos en eso, aunque sea la camisa variado, ¿no? Y eso ya se agradece. ¿Cómo ves vos la política nacional? ¿Cómo la definirías después de estos 20 años retratándola con humor? Pues yo creo que va muy lenta, se avanza muy lento, como país avanzamos muy lento. Hemos retrocedido, ¿verdad? Desde el 2006 a esta parte, hemos tenido un retroceso importante en cuanto a valores democráticos, eso todo el mundo lo sabe. Y yo creo que no hemos logrado, como nicaragüenses, de salir de ese círculo vicioso que, alimentado por el caudillismo, en el que vivimos metidos desde la chorrada de años y seguimos en la misma, ¿no? creyendo de que es un caudillo el que nos va a resolver todos nuestros problemas, que es un caudillo el que nos tiene que decir qué pensar, qué hacer, menospreciando los dones que el mismo Dios nos dio, ¿no? Entonces, me parece de que en cierta forma tenemos que ir, aunque sea por capas en la sociedad, rompiendo ese ciclo. Tenemos árboles de la vida, meteoritos que caen sin corroboración científica de ningún tipo, muertos que votan y una pareja presidencial delirante. A vos, como artista, ¿esto te hace reír o te indigna? No, yo creo que me preocupa porque, o sea, es competencia de leal, ¿no? O sea, digo, no, en serio, en serio, yo, vos, muchas veces, escribo yo una caricatura y todo eso, tengo una idea, digo, hombre, esta sería una buena exageración para hacer un punto y que no sé qué, que no sé cuánto y luego te das cuenta que en la noche o al día siguiente el gobierno hizo otra cosa dos veces peor de lo que vos realmente estabas pensando. En términos de ridículo, en términos de insensibilidad, en términos de, pues, de cosas criticables. Entonces, primero, una competencia de leal, ¿no? Y segundo, es que tenés que saber cómo ir leyendo la... Porque, a ver, es como que haga una caricatura de un payaso, ya un payaso es una caricatura de una cara de una persona. Entonces, ¿cómo hacer una caricatura de un payaso? ¿Cómo lo criticás? Entonces, es también un reto, ¿no? Es también un reto, no es solo que porque la compañera Rosario es estrafalaria y todo eso, pues, entonces hubo la exagerada estrafalaria. O sea, realmente yo creo que la caricatura, pues, se supone que es un poco exagerar la realidad para devolvérsela al lector y que la mire más fácil. Pero, por ejemplo, cuando se dibuja la compañera Rosario, yo creo que siempre, siempre le estoy dibujando menos pulseras que las que usa. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, son cuestiones de que tenés entonces que verlo por otro lado. Ahora, con este personaje en principal, con la compañera Rosario, con la... Rosario, con la compañera Rosario, con la presidenta Rosario. ¿Qué le decimos ahora? ¿Esa presidenta designada? Yo no sé. Pero bueno, con esta señora lo particular ha sido de que en el primer, digamos, antes de esta elección que tuvimos ahora, igual y no se dibujaba mucho. Se dibujaba como un acompañante y todo eso y de repente, y claro, y gobernaba y mandaba y todo. Pero de repente hay gente que decía ¿y por qué no se hace más? Y luego hay gente que dice ¿por qué todavía no se dibuja más? ¿no? Y todo eso. Pero es que la mera verdad que había una cuestión ahí. A ella le había puesto su marido en ese cargo. ¿No? No lo había puesto el pueblo. Al primero que había criticarle por cualquier cosa que ella hiciera era su marido porque su marido que era el que ha sido electo era el que tenía que responder como oficial electo por el pueblo. Ahora no. Ahora se supone que a ella le dijeron también y por lo tanto tiene que cargar con una cuota más de responsabilidad y por supuesto con una cuota más de crítica. Te sacamos de tu estudio en el que deberías estar trabajando la caricatura de mañana de Confidencial. Bueno, mira, en realidad no es muy lineal ni es muy, digamos, no tiene una rutina muy, muy establecida. Puedo levantarme muy temprano en la mañana dependiendo de la época del año o puedo levantarme muy tarde. Pero igual, si me levanto tarde trabajo hasta madrugada, ¿no? Entonces, en cuestiones de horario. Pero lo que sí es un poco de rutina es, por ejemplo, me levanto a la hora que sea, a la época del año que sea, checo los correos, checo las redes sociales para ver más o menos de qué se está hablando, leo los diarios en digital, tengo años de no leer diario en papel, ¿no? Entonces, leo todo en digital, veo a ciertos blogs y ciertas personas que me interesan su opinión en ciertos aspectos y desde ahí ya voy pensando cuál puede ser la caricatura del día siguiente, cuál es el tema que me llama, que yo siento que tengo algo que decirle a la gente sobre ese tema y a eso me pongo, ¿no? Boceto a veces una idea o dos ideas dependiendo de si yo siento que son fuertes o si eso es exactamente el tema que quiero abordar o puedo bocetar hasta ocho ideas diferentes en un solo día y después quedarme medio día sufriendo sobre cuál tiene que ser la caricatura del día siguiente. Ahora, ese es el proceso más duro, más arduo, más jodido porque lo otro es un placer y ya el lado artístico, ya el lado plástico del trabajo como lo que estoy haciendo ahorita, eso es un placer. Pero, ¿cómo haces para mantener el humor, para que ese humor no decaiga para sorprendernos a los lectores todos los días cuando abrimos Confidenciales y nos reímos, nos tiramos la carcaja de la mañana con el café cuando vemos tu caricatura? Bueno, no siempre, de hecho, la gente que me conoce quizá un poco a nivel más personal dirá que no soy precisamente gracioso, sí te dirán que soy muy crítico, casi de todo lo que veo, pero no precisamente gracioso. Ahora, yo creo que el humor es una forma de reaccionar, un mecanismo de defensa entre algo que nos sentimos nos afecta o que nos indigna o que sentimos que es realmente injusto. Entonces, al burlarnos de ello, al bajar todas estas personajes que viven en las nubes y aterrizarlos al mismo nivel que nosotros, entonces eso nos ayuda a procesarlo. Ahora, no siempre hago caricaturas también con la intención de que la gente se ría porque hay gente que de repente y me lo dicen varias veces en el año cuando saco caricaturas me dicen es que de esto no tiene ninguna gracia, es que esto no es para reírse. Hombre, no sea tonto, por supuesto que no es para reírse, de repente es para indignarse, de repente es para reflexionar sobre una realidad que es tan dura que nos debería de causar indignación, no risa si se ríe, saber qué tipo de persona será con algunas de las cosas que vamos a hacer. Que es el caso por ejemplo de la visita de los reyes magos a Nicaragua, en una caricatura terminaron muertos atropellados y con los regalos robados. Exactamente, entonces es eso, ¿no? Y también que hay gente que dice no, es que ustedes son hablando de política, no, lo que pasa yo quisiera hablar de un montón y de hecho hablo de muchos problemas sociales y de todo eso, el problema es que en este jodido país cualquier tema, cualquier tema yo te reto deportivo incluso cultural que comencé a jalar un hilo de una polémica de un va a dar con la política porque así se maneja este país, todo es política, todo es política y entonces de repente lo que hoy dijiste para un para un lector puede puede causarle que diga de que por ejemplo de que son un derechista de que son no sé qué no sé cuánto y al día siguiente no, al día siguiente son todo lo contrario, al día siguiente son comunistas, son esto, son lo, o sea, me han puesto tantas etiquetas, yo voy a escribir un artículo probablemente resumiendo el sentir de estos 20 años y voy a escribir una selección de todas las etiquetas que me han puesto, a mí vos no tenés idea de todas las cosas que me han dicho en 20 años y las que me dirán todavía, de reaccionario a rojo, contanos o hablemos un poco del tema del miedo, en Nicaragua hay mucha gente que decide callarse, que decide no hacer críticas porque tiene miedo, vos has sentido miedo, ¿cómo manejas esto? Todos sentimos miedo, todos sentimos miedo de lo que pueda pasar primero en general, ¿no? ¿por dónde va el país? Porque de repente si vos tenés un poquito de visión vos sabés que esto no va a terminar nadie, lo que no sabés es cuándo, yo quisiera que si es que estamos repitiendo ciclos no volviéramos a repetir el costo de sangre que los ciclos anteriores nos han dejado, pero cualquiera que se siente a reflexionar un poquito sabe que así como va el país no va a tener un buen desenlace ni siquiera para la gente que ahorita está gozando las miles del poder entonces ellos tienen miedo todos tenemos miedo de Nicaragua ellos primero y luego todo el resto de nosotros, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es que hay que decir las cosas que no hay que callarlas porque ya no digo que las pensemos porque es que sí las pensamos lo que pasa es que de repente ya nos mordemos la boca y ya si estamos en una qué sé yo en una tertulia de amigo ya la pensamos dos veces para decir algo que de repente hay otro ahí y me vaya si es del trabajo por ejemplo y trabajar en el estado pobrecito los trabajadores del estado o sea no pueden decir algún mal comentario porque de repente otro puede utilizar ese comentario para quitarle el puesto a él y ponerse él o sea y tildarlo de traidor o lo que sea todos tenemos miedo ahora yo sí pienso una cosa que hay que sobreponerse a ese miedo porque el miedo es lo que nos va a hacer cenando todos los derechos empezando por la expresión pero luego vienen detrás todo eso yo pienso que lo que perdés de miedo lo ganás de libertad el momento en que vos decidiste no esto yo lo lo supero o sea yo no voy a tener miedo de decir tal cosa entonces ese espacio ya lo ganaste en tu libertad como ser humano y consideras que la risa y el humor es la mejor arma contra el miedo y contra los desmanes del poder yo creo que una de las mejores armas o por lo menos es la única que yo sé usar ¿verdad? porque a pesar de que yo yo soy de esos niños en los 80 los que les enseñaron a armar y desarmar acá y esta cosa ¿me entiendes? yo soy de los que aprendieron a contar una granada más dos granadas y todo eso pero a pesar de eso y a pesar de de haber estado dispuesto a armas como en los 80 era una guerra y todo eso la única arma que sé manejar y en la que me siento cómodo que además siento de que en vez de agredir o de dañar a la gente estoy haciendo algo que me parece positivo aunque algunos lectores no piensen eso es precisamente los lapicitos ya sean digitales ya sean de madera lo que sea y ese lapicito esa arma que está siendo utilizada en este momento contra Donald Trump contra Donald Trump lamentablemente llegamos al final del programa pero antes de irnos veremos cómo quedó este Donald Trump de Pedro Molina si estamos capturando acá ya lo vamos a ver en video a ver cómo quedó al final muchas gracias Pedro siempre son bienvenidos a esta noche muchas gracias muchas gracias a esta noche a esta noche